Este día la oficina fiscal San Vicente en coordinación con el departamento de investigaciones ha impactado a una peligrosa estructura delictiva que operaba en los municipios de Verapaz, San Vicente y sectores aledaños. A raíz de esta operatividad se ha logrado resolver un total de 28 casos, entre los que destacan homicidios agravados, extorsiones agravadas, tráfico ilícito, proposición y conspiración hacia el delito de homicidio. No se ha impactado específicamente sectores aledaños al casco urbano de la ciudad de San Vicente, municipio de Verapaz, el cantón de San Isidro, siempre el municipio de Verapaz, como también el municipio de Guadalupe. En total se estarían resolviendo 28 casos. Se estaría dando respuesta a casos de homicidio agravado, casos de extorsión agravada, casos relacionados a actividades relativas a las drogas y también, dato muy importante, casos relacionados a provocación y provocación al delito de homicidio. Es decir, que a través de este caso se ha logrado salvar la vida de una considerable cantidad de personas.